9 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos, vamos con la próxima entrevista. El martes 30 se confirmó un nuevo hallazgo de restos óseos en el batallón de infantería número 14, un mes después de que se confirmara la identidad de Amelia Sanjurjo, también allá en ese predio militar. Ahora comienza un camino de entre dos meses y un año, según las estimaciones de los antropólogos, antropólogos que implica el acondicionamiento de los restos y su posterior envío a Córdoba de las muestras genéticas para ser cotejadas con la base de datos que hay allí. Vamos a estar conversando sobre este nuevo hallazgo, cómo continúa el trabajo a partir de ahora. Para eso recibimos a Ricardo Percivales, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, gracias. Gracias por venir. Es decir, lo hemos comentado otras veces, la fiscalía en sí misma no se ocupa de la búsqueda de los restos óseos, pero una vez que aparece un cuerpo, ahí sí tiene que empezar a actuar. ¿Podemos explicar cómo es ese procedimiento? Sí, sí. De acuerdo a la ley 19.822, la Institución Nacional de Derechos Humanos es a quien le corresponde toda la logística de búsqueda de restos detenidos desaparecidos. Ahora bien, cuando aparece un cuerpo, ahí actúa la justicia, y en este caso, como estamos frente a las normas del nuevo código, actúa la fiscalía. Y es la fiscalía quien dispone todas las medidas para que se efectúe, en primer lugar, el levantamiento del cuerpo, que fue lo que ya se hizo, después que haya un análisis del cuerpo para establecer edad aproximada, sexo, y fundamentalmente causa de la muerte, y finalmente extraer las muestras de ADN que se remiten con la correspondiente cadena de custodias al equipo argentino de antropología forense, quien es el que determina la identidad. Hoy empieza la parte de, lo primero que decías, ¿no? El acondicionamiento, para recién después, cuando todo eso esté pronto, enviarlo a Córdoba. Sí, correcto. Es el acondicionamiento del cuerpo, que en síntesis, más allá de lo que es desde el punto de vista científico, es un tema humano, porque es darle dignidad a la persona. Comienza una vuelta a la vida o al ser de los vivos, para después darle el entierro definitivo, y después poder hacer el luto por aquellos familiares directos. Ese es un trabajo que se hace en el laboratorio del GIAP, que lo hacen los antropólogos, en ese trabajo enorme que hacen día a día de encuentro, de búsqueda de cuerpos, y después del trabajo en el laboratorio. Ahora se divide el equipo entre quienes trabajan en el laboratorio y quienes en el batallón. Y a su vez, los antropólogos en este caso son acompañados por médicas del ITF, la doctora Marikovsky y Vallejos, que son los que establecen la causa de la muerte. Si bien el caso de Amelia Sanjurjo tardó muchísimo en poder identificar la identidad, prácticamente un año, la buena noticia dentro de todo ese panorama desfavorable, fue que se pudo ampliar la información, se amplió el banco de alguna manera genético. ¿Eso nos da esperanzas a que para esta oportunidad el proceso sea más breve? Suponemos que sí. Con el problema que tuvimos con Amelia Sanjurjo, lo que advertimos era la situación en que está... A ver, lo que tenemos que tener presente aquí es que el Estado siempre tuvo un gran debe con todos estos temas. Entonces, esto fue todo un trabajo que se llevó al hombro madres y familiares detenidos desaparecidos, que a lo largo de los años fueron creando todo este banco de datos. Pero claro, nosotros lo que siempre decimos es que el Estado tiene que estar presente. No tiene que estar presente para controlar a familiares, pero sí para estar presente, para apoyar y para allanar los caminos. Entonces, cuando advertimos la situación de Sanjurjo, se creó una mesa de trabajo, que esa mesa de trabajo lo que intentó establecer es el estado de situación. Entonces, ahí advertimos que había un conjunto de muestras que estaban dispersas en distintos organismos del Estado, también en el exterior, y todas esas muestras fueron remitidas a Argentina. A eso se agregó también que familiares, conjuntamente con la Fiscalía, porque también establecimos un protocolo de cómo se toman las muestras, se extrajeron muchas muestras de familiares que no estaban bien representados y también se tuvo conciencia de qué víctimas todavía no se tiene la suficiente representación. Y entonces empezó a trabajar sobre eso. A partir de todos esos elementos que hemos dicho, creemos que es probable que la identificación de esta persona hallada sea más rápida. De todas formas, debemos recordar que los primeros hallazgos, el de Hugo Hesner Chávez, el de Miranda, tardó como tres meses en identificarse a la persona. Luego, después sí, cuando fue lo de Bleier, lo de Blanco Valiente y lo de Maestro Castro, estuvimos un mes y poco en la identificación. Y el de Amelia sí fue el que tuvo problemas, por esto que decíamos antes. Entonces, nosotros estimamos que con los elementos que se han agregado es muy probable que en unos dos meses, como máximo, se pueda estar logrando la identificación. La información sobre altura, edad, sexo, que es parte de lo que se puede determinar antes de eso, ¿se sabe más o menos qué tiempo puede demorar? En el caso de Amelia Sanjurjo, eso demoró unos 16 días. 16 días. ¿Qué pasaba en el Batallón 14 o qué es lo que se sabe en base a las investigaciones que han podido llevar adelante desde Fiscalía, por ejemplo, qué pasaba en el Batallón 14 para que termine siendo un cementerio clandestino? Creo que se puede decir con todas las letras en función de los hallazgos que se han dado. Nosotros no tenemos evidencias de que el Batallón 14 haya sido utilizado como un centro de detención y tortura. Lo que sí está claro es que fue un centro de enterramiento. Este cuarto hallazgo demuestra eso. Y también hecha por tierra lo que se había dicho en la Comisión para la Paz y también en el informe de los comandantes del año 2005, que estos cuerpos habían sido exhumados, cremados y luego tirados al mar. Porque los tres nombres anteriores estaban incluidos en esa lista, que habían sido parte supuestamente de la Operación Zanahoria. Esto quedó mostrado que no fue así. ¿Descarta la Operación Zanahoria de plano? La Operación Zanahoria, en su momento hubo un expediente cuando nosotros ingresamos a la Fiscalía y luego de distintos informes técnicos, fundamentalmente a cargo de Alicia Luziardo, entendimos que la Operación Zanahoria como tal no existió. Lo que pudo haber existido es algo parcial, pero tampoco se tiene certeza. Hasta el momento no hay evidencia científica que puedan corroborar la existencia de exhumaciones y después de la cremación. Por eso, en principio, la descartamos como una hipótesis. Ahí hay, por un lado, hay una discusión académica, podemos decir, porque el anterior jefe de Antropólogos, José López Más, entiende que sí hubo, Luziardo, que ha continuado el trabajo, entiende que no. En cualquiera de los casos, ambos entienden que las excavaciones y la búsqueda tienen que seguir más allá de si existió o no existió. Ahí no hay diferendo. En el caso de la persecución penal, ¿tiene alguna implicancia? Usted decía, había un expediente que después se terminó cerrando. ¿Hay alguna repercusión en relación a la convicción de si existió o no existió esta operación? No, eso no. Por eso decidimos archivar el expediente. El expediente hoy está archivado y de ser reactivado. O sea, si se comprueba que existió Operación Zanahoria, eso no significa nada. Porque nosotros lo que perseguimos es un crimen de lesa humanidad. En todo caso, lo de la Operación Zanahoria fue un tema de un trabajo de inteligencia y eso, por lo menos, no es competencia nuestra. Y de ser competente de alguna fiscalía, evidentemente, podrían estar prescriptos esos delitos. En el Batallón 14 son cuatro los hallazgos hasta el momento. La diaria saca un gráfico que es muy elocuente sobre el tema. Ricardo Blanco, encontrado en 2002 y Julio Castro en 2011, en octubre de 2011, están a 20 metros de distancia. Julio Castro está a 200 metros de este nuevo hallazgo que se dio ahora y forma un triángulo con el hallazgo de Amelia Sanjurjo. Entre Julio Castro y Amelia Sanjurjo había 90 metros de distancia y entre Amelia Sanjurjo y este nuevo hallazgo hay unos 170 metros de distancia. Tampoco está tan lejos esto del lugar que se había señalado como el punto donde podría haber estado, donde podría estar, y después no se encontró María Claudia García de Gelman. ¿Encontrar tantos cuerpos cerca influye en cómo debería seguir la búsqueda? Lo que genera es un aliciente para seguir. Está claro que estos hallazgos están dentro de un marco de una cautela judicial y de un trabajo previsto en el mediano plazo. Esas 30 hectáreas que... Sí, sí, eso se va a peinar todo, o sea, se va a intervenir, a excavar en su totalidad, porque la modalidad de trabajo cambió sustancialmente, eso lo ha dicho Alicia Lusiardo por distintos medios. Antes se trabajaba mucho con los eventuales lugares donde se percibían algunas modificaciones en el territorio. Hoy no, hoy con la información fragmentaria que se tiene, se determinaron determinadas áreas como áreas sensibles de búsqueda y lo que se hace es intervenirlo todo. Por eso este hallazgo de ayer estuvo muy cerca de trabajos anteriores, por escasos metros se pudo haber encontrado hace muchos años este cuerpo, pero bueno, ahora con ese trabajo exhaustivo que hacen día a día los antropólogos, es que se cubren todas las áreas y no hay posibilidad... Porque el cubrir todas las áreas lo más importante es que da certeza de que ahí ya no se trabaja más y eventualmente se puede encontrar algún cuerpo. Hay la duda que se me genera con el tema de ahí ya no se trabaja más después de que se encuentra un cuerpo, es el tema de la profundidad. ¿Hay forma de saber si más abajo de ese enterramiento puede haber otro enterramiento? Bueno, ahí hay algunos problemas con que hay mucha roca. Por ejemplo, el encuentro de Amelia Sanjurjo, esa zona de trabajo había sido descartada porque el suelo era muy rocoso, entonces pensaba que ahí no podía haber y sin embargo estaba Amelia Sanjurjo. El trabajo se hace con conocimiento de causa, eso lo pueden explicar mucho más los antropólogos, pero el trabajo donde se interviene y se deja intervenir es porque se parte de la base que ahí es imposible que haya. Porque, a ver, el conocimiento que tienen ellos, que es muy grande, ellos saben cuando intervienen en un lugar si hubo una intervención antes. Entonces, eso ya, al percibir que no hubo intervención antes, intervenir ellos, eso ya da la certeza absoluta que ese lugar no debe ser más buscado. El Intendente de Canerones, Marcelo Metediera, propuso que el Batallón 14 pase a ser de la Institución Nacional de Derechos Humanos en virtud de la evidencia de que allí hay enterramientos y que podría haber más. ¿Tiene posición al respecto? Bueno, han preguntado. A mí no me gusta cuando habla algún político sobre caliente. Estos son temas muy delicados que hay que pensarlos con frialdad. Y después tenemos que pensar que el Batallón tiene 400 hectáreas. No parecería lo más lógico que pase a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Lo que sí, las zonas de hallazgo, y eso sí, deberían ser considerados como centros de memoria, que en el caso de Valiente y del Maestro Castro ya lo está. Eso sí, porque los lugares esos son de mucha sensibilidad para la sociedad y para el futuro, ¿no? Porque esto, gran parte del trabajo que estamos haciendo es para el futuro, para que esto no ocurra nunca más en otro país. La invitación a que personas que tengan datos o información vinculada a enterramientos la proporcionen a Fiscalía o la acerquen a madres y familiares, ha sido una premisa que ha empezado a resonar con más fuerza sin que esos datos que se han proporcionado se conviertan en objeto de estudio, de Fiscalía, para ver si eventualmente existieron vínculos con delitos de lesa humanidad. Es una estrategia que ha resonado particularmente con fuerza en los últimos meses y me interesa conocer si ha tenido un resultado significativo, si está colaborando o si es marginal. A ver, a la Fiscalía no llega ninguna información específica o la que lleva nosotros la derivamos a la Institución de Derechos Humanos. Pero de la institución hacia la Fiscalía no llega ninguna información. Nosotros cerramos bien los trabajos para que la información fluya solo desde la Fiscalía hacia la institución, pero no de la institución hacia la Fiscalía. Nosotros desconocemos si han llegado nuevos datos. Lo que está claro es que datos precisos no, porque esos temas centrales sí. Lo que tiene que quedar claro es que ninguna información que produzca la institución, viene a la Fiscalía, porque nuestras investigaciones se llevan a cabo en el marco de la justicia y con los elementos que nosotros contamos. Queremos dejar bien en claro eso para que aquellos que todavía tengan información, que seguro que la hay, la puedan brindar con la mayor seguridad porque no va a llegar a la Fiscalía y eso no va a ser motivo de persecución penal. La persecución penal nuestra ya tiene toda su orientación. Es más, nosotros en la gran mayoría de los detenidos desaparecidos sabemos más o menos quiénes fueron los responsables. No necesitamos de nueva información de la institución. Lo que sí necesita la institución es información fidedigna para trabajar con certeza, porque los hallazgos hasta ahora han sido fruto del trabajo rutinario de los antropólogos. Más allá de la restitución de ese desaparecido a su familia, que implica la identificación de los restos, ¿qué otras preguntas terminan respondiendo el conocer la identidad de la persona? Pienso que en algún momento lo llevamos a conversar, hasta el momento todos los hallazgos se dieron de personas que se entendía que desaparecieron en Uruguay, no han aparecido personas que se supone que llegaron con los vuelos de la muerte. ¿Qué tipo de preguntas están ahí arriba para ser respondidas todavía y que la identificación de la persona podrían dar cuenta de eso? Bueno, la identidad de esta persona es importante para ver si comienza a darse un patrón de enterramiento. Depende de quién sea esta persona, es si se puede corroborar la línea de la tablada que fue lo que pasó con Amelia Sanjurjo y con Blanco Valiente. Eso habrá que verlo. Lo que también, este nuevo hallazgo también permitiría corroborar una de las hipótesis de trabajo que es el de dos zonas de enterramiento, uno para un organismo y otro para otro. Claro, creo que Brecha había publicado. Brecha ha trabajado, Brecha con cruzar, eso parte de un trabajo científico de la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Bueno, pero eso podría llegarse a confirmar ahora. La hipótesis es que habían dos equipos distintos trabajando en la represión y que eventualmente enterraban en lugares asignados especialmente dentro del mismo batallón. Sí. ¿Qué pasa? Los hallazgos de Blanco Valiente y del Maestro Castro son de un lado del arroyo Meireles y los hallazgos actuales, el de Amelia y este, son del otro lado. Entonces, si se confirma que esta persona fue detenida por Ocoa, bueno, podría empezarse a confirmar esa posición que dijo Brecha, pero que sale, repito, de un trabajo científico. Y ahí con esa información también se puede, de alguna forma, pensar en qué personas podrían estar enterradas allí. Sí, claro. Pero lo que pasa es que no se puede descartar absolutamente nada porque todavía no se ha entendido cuál fue la lógica de los enterramientos. Lo que está claro es que son enterramientos primarios y está claro que fueron en el marco de la represión. Eso no hay ningún lugar a dudas. Lo que, qué otros cuerpos se pueden encontrar ahí, eso es más complejo. Cambiamos de tema. Hace unos días, a partir de un artículo en el observador de Leonardo Avercon, se supó que un equipo de abogados del Centro Militar había presentado una andanada masiva de recursos de inconstitucionalidad que había logrado paralizar juicios en curso sobre violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura. Estos recursos reclamaban que todas las causas que está llevando adelante la Fiscalía Especializada, que usted dirige, y que se sustancian en decenas de juzgados repartidos por todo el territorio nacional, deben suspenderse y ser tramitados de forma directa por la Suprema Corte de Justicia. ¿Podemos explicar primero a qué apunta exactamente el recurso, cuál es el argumento que se presentó y la posición de la Fiscalía en relación a esto? Sí, en realidad no es un recurso, es una excepción. Ah, bien. Desde el punto de vista técnico, porque el recurso lo interpuso la Fiscalía. Bien, perfecto. Lo que pretenden los abogados de los defensores militares es que todas las causas sean investigadas en su caso o tramitadas por la Suprema Corte de Justicia, y es más, quieren ir un paso más y anular todo lo que se hizo hasta el presente. Se basa en un artículo de la Constitución, 239 de la Constitución, que habla del derecho de gente, y el derecho de gente es un tema que como que ha quedado muy de moda o ha quedado vaciado de contenido. Por la vía de los hechos, un conjunto importante de causas fueron suspendidas a partir de este nuevo incidente, que nosotros decimos que es una clara chicana, que no debió haberse admitido, pero determinados jueces dispusieron la suspensión y la elevación a la Corte. De todas formas, en los últimos días, tres juezas ya han rechazado y elimine esta nueva excepción ante los recursos de la Fiscalía. Nosotros creemos que no tienen ningún fundamento jurídico, que esto es solamente dilatorio, y lamentablemente por la vía de los hechos han dilatado todas las causas. Recién dijiste algo muy importante, que es que uno de los objetivos es anular todo lo que se hizo hasta el momento. ¿Te parece viable esa posibilidad? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿anular implica, por ejemplo, desandar el camino de las prisiones de quienes hoy están en la cárcel de Domingo Arena? Eso es lo que pretenden. Que no solo es un disparate de punto de vista jurídico, que no tiene ningún fundamento. Eso por un lado. Por otro, ¿alguien supone que la Suprema Corte de Justicia pueda intervenir en todas estas causas, que no sea un juez letrado, que la Corte deje de hacer todo su trabajo, que vaya, que lo tiene, para dedicarse solo a estas causas? Y además, de ser así, ¿quién sería el juez de segunda instancia? Porque todas las personas que son juzgadas por un delito tienen un derecho a una segunda instancia, a que lo revise un superior. ¿Quién sería el superior de la Corte? No tiene ningún fundamento. El artículo lo que dice es que a la Suprema Corte de Justicia le corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna, sobre delitos contra derechos de gentes y causas de almirantazgo. Entonces, el derecho de gentes vendría a ser, y corríjame, es un antecesor del concepto de hoy de derechos humanos. Entonces, se entiende, en la medida que son causas relativas a derechos humanos, lo que entienden de la Constitución es que debe ir derecho hacia la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero faltó leer el segundo inciso. Ah, bien, hacia allá vamos. Que dice algo así como que la ley... Relativas a tratados, pactos y convenciones contra otros estados. Sí, eso también es parte de la competencia. Porque eso es lo que trata de la competencia originaria de la Corte, que esa competencia le corresponde a ella. Pero en el segundo inciso habla de que la ley reglamentará esto. Y entonces, o esa ley no existe, o es el Código de Procedimiento Penal. Y el Código de Procedimiento Penal lo que establece es que todas las causas de crímenes y delitos serán llevadas a cabo por los jueces letrados. Entonces, o no hay ley que reglamentó eso y por donde no se podría aplicar, o hay ley que es el CPP y lo que establece que son los jueces letrados, que es lo que corresponde. Porque después que resuelve un juez letrado, actúa el Tribunal de Apelaciones, ahí está la segunda instancia, y eventualmente la Corte en casación. Lo que da una garantía absoluta de cuando una persona es condenada es porque intervinieron los máximos órdenes judiciales del Estado. Entonces, no tiene sentido, no tiene, primero, ningún fundamento. Y segundo, tiene grandes problemas en la práctica de llevarse a cabo esto. Ni que hablar, anular todo. Esto que significaría, nada más ni nada menos, que quedaran todos en libertad y que además el Estado le tuviera que pagar por una prisión indebida. Yo creo que es muy, pero muy traído de los pelos, muy arriesgado, muy errático lo que plantearon. Lamentablemente esto ha paralizado las causas. Veremos cómo sigue de aquí en más. Hasta ahora, entonces, ha habido algunos pronunciamientos, porque esto fue hacia muchísimos juzgados, que han ido en favor suyo. No ha habido, por el contrario. ¿Nadie les ha dado la razón todavía a los abogados del Centro Militar? Le han dado la razón formalmente, porque suspendieron las causas. Al suspender eso ya nos perjudica a nosotros, porque nos cambia todo nuestro trabajo. Eso ya es un gran logro para los defensores, porque trancan, que es lo que les interesa. Es la consecuencia inmediata que consiguen. Ellos lo que no quieren es que no haya más procesamiento y más condena. Entonces, todo lo que siga aplazando, mejor. Y esto, por la vía de los hechos, les sirvió. Pero, porque la primera excepción fue planteada el 26 de junio. Y todavía estamos del 26 de junio paralizados, porque es la causa Miquelino y Gutiérrez Ruiz, nada más y nada menos. Y hasta ahora no hay resolución. O sea, que un mes y medio nos perdimos, sigue un mes y medio, sin que nada. ¿Esperaba que sobre esa causa hubiese algunas acciones concretas en ese lapso que no se pudiera hacer por esto mismo? No, nosotros siempre pensamos que haya una resolución rápida, y es más, que haya una sanción, porque nosotros pedimos que haya una sanción para los abogados. ¿Una sanción en qué sentido? Una sanción... Por el uso de lo que ustedes llaman las chicanas. Por el uso de las chicanas, que ya la hubo, la Suprema Corte de Justicia ya ha sancionado a abogados por estos motivos. ¿Qué sanción le corresponde? A ver, los juicios tienen dos costos, que se llaman costas y costas. Y generalmente se condena a unos y no a otros. En algunos casos condenaron a costas y costas, que son distintos. Yo no lo manejo muy bien, no es un tema de mi especialidad, no me interesa mucho meterme. Pero significa que los abogados tienen que pagar determinado dinero por el costo del proceso. Pero además, en algunas causas, han sancionado a los abogados con el no derecho a cobro de honorarios. ¿Y esa sanción ya fue solicitada, digamos? Nosotros hablamos en forma general que se observe y que sancione a los abogados, no decimos qué. Claro. Pero sí estamos planteando que haya alguna resolución en ese sentido. No solo que no le den la razón, sino que haya una observación a futuro. ¿Tienen idea qué es lo que piensan los, o por lo menos algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia sobre esta decisión? No, no. Nosotros no tenemos contacto con los ministros, somos muy respetuosos de sus resoluciones y esperamos a que ello se pronuncie. Entiendo que, por lo que viene diciendo, la actitud de los jueces respecto a este tipo de recursos, que no son nuevos, este es original, pero viene una historia larga de tipos de recursos o de excepciones vinculados a esto que tienen como objetivo ganar tiempo. ¿Hay jueces más permeables y otros menos permeables al manejo de los tiempos, digamos, de estas causas? No, yo el término permeable no lo podría utilizar de ninguna forma, soy muy respetuoso de los jueces de nuestro país. Lo que hay, hay quienes conocen más de estos temas y están más interiorizados, que es lo que le pasa a los jueces letrados de Montevideo, porque conocen estos temas, y después los jueces del interior, que tienen muy pocas causas, es la primera, en el interior las cosas son más complejas, entonces, bueno, es entendible que a veces frente a determinados escritos muy argumentados, presentados muy informalmente, no tengan la suficiente expertise, el conocimiento de las causas como para rechazarlo. Nosotros hubiéramos pretendido que por lo menos nos hubieran dado vista de las actuaciones, pero bueno, eso no ocurrió. ¿Se pueden sentir presionados ante esta situación? No, 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 eso de ninguna forma. ¿Eso no juega? No, 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 yo eso no lo puedo decir, creo que no, es así. Lo que sí, presionados en el sentido muy amplio por la situación, porque son causas importantes, porque los escritos que se presentan tienen toda una fundamentación, que no la compartimos, y que obviamente no tienen asidero, pero están fundamentados. Entonces, frente a eso, bueno, y bueno, y aparte cuando plantean que la corte tendría que ser, bueno, le van a la corte. No lo compartimos, yo creo que tiene que haber un rígido control de admisibilidad de cada pretensión de quien se presenta, pero bueno. Entiendo además que la corte ya ha tenido que actuar en otros casos en recursos de inconstitucionalidad, por algunos aspectos que señalan justamente los abogados de los represores, y en muchos casos le ha terminado dando la razón a usted. O sea, no asegura un resultado distinto este recurso, lo que hace sí es ganar tiempo. Sí, ahí usted puso un punto central. La corte ya actuó en la gran mayoría de estas causas. Entonces los abogados le están diciendo, señores, si ustedes no se dieron cuenta que son competentes, es como mojarle la oreja a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, cuando le llega un caso, advierte si le corresponde o no su competencia, que es un tema elemental. En ninguno de estos casos observó que eran ellos competentes y hoy le tienen que venir a decir lo que tiene que hacer. Y con esa mojada de orejas espera entonces que la corte no actúe. Bueno, esperemos lo que diga la corte. Bien. Ricardo Percivali, muchísimas gracias por este minuto. Muy amable, gracias. Muy bien, hacemos un corte.